¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por venir a la Workout Valencia 2019 y por venir al track 2 a ver a Noelia Regalado. Vamos a empezar ahora de su charla de SEO local o Rich Snippets y ella es consultora SEO en SEO Force Agency, que es su empresa, y también la podéis encontrar en noeliaregalado.com. Un aplauso por favor para ella. Gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias. Me ha presentado, pero me vuelvo a presentar yo. Soy SEO en SEO Force Agency y consultora SEO. Además, soy miembro del grupo de mujeres en SEO. Y bueno, pues un pelín friki también del SEO y de lo que no es el SEO, pues también. Bueno, como el título dice, vamos a hablar un poco de SEO local o Rich Snippets y Rich Snippets, porque al final es un poco que va todo de la mano. Supongo que todos más o menos sabéis lo que es el SEO local. Al final hacemos una intro rápida y son todas aquellas acciones que se hacen a nivel web y fuera de la web que afectan al posicionamiento a nivel de geolocalización. Y el tema de Rich Snippets o fragmentos enriquecidos son aquellos fragmentos de códigos que se extraen para mostrar lo que nos interesa en el resultado cero de Google. Normalmente, si lo orientamos a SEO local, son todos aquellos aspectos que hablan del negocio y que influyen a la hora de cuando nos están buscando en un lugar concreto. Como os comentaba, pues ¿cómo pueden ayudar? Pues si estamos en Valencia con un negocio local de Valencia, nos interesa que nos encuentren rápidos y trabajamos estos fragmentos enriquecidos, conseguimos que de cierta manera nos muestre antes y la información que se le dé al usuario sea mucho más concreta. Entonces, ¿qué es el marcado de datos y cómo nos ayuda? Cogemos los datos, a nivel de códigos se hace una marcación, hay diferentes formas que veremos ahora, y de esta forma indicamos a Google qué es lo que queremos destacar de nuestro negocio y, en este caso, a nivel local, sea dirección, teléfonos... Ahora veremos un poquito todo lo que podemos marcar. Como os decía, existen diferentes tipos de marcación de datos, microdata, RDCA, JSON, LD, microformatos y Open Graph. Yo voy a hablaros de microdata, entonces todo lo que os voy a explicar va a ser relacionado con microdata, y os voy a hablar un poquito también de Google My Business. Entiendo que si tenéis negocios locales o trabajáis con negocios locales, todos tenéis ficha de Google My Business, que al final es una herramienta de Google gratis, que ayuda de momento, gratis de momento, que ayuda a que podamos posicionar nuestro negocio. A nivel funcionamientos, rápidamente, nos muestra en el resultado de búsqueda al lado derecho, normalmente, o en Maps, el resultado con la información que nosotros destacamos en ella, ya sea dirección, nombre, teléfono, horarios, reseñas... Entonces, ¿cómo podemos reforzar el marcado de datos para que Google My Business muestre mejores resultados? Y a nivel web también. Cuando rellenamos una ficha de Google My Business, existen varios campos que son imprescindibles, a nivel web y a nivel ficha de Google. Entonces, estos datos, si los reforzamos con un marcado de datos, lo que hacemos es que tenemos muchas más probabilidades de que se muestren. Por ejemplo, ¿cómo podemos implementarlo? Aparte, toda esta marcación de datos, ¿cómo lo hacemos? Si trabajamos a nivel de WordPress, podemos hacerlo a nivel de código o mediante algunos plugins. Primera parte que es importante marcar es el NAP. Entiendo que sabéis todos lo que es el NAP. Nombre, dirección, teléfono. Esto es una de las cosas más importantes a nivel de SEO local porque Google tiene en cuenta que cada vez que nosotros hablamos del NAP, estos datos siempre sean los mismos en todas partes. Entonces, directorios, e-web, ficha de Google My Business. Entonces, si a esto le añadimos un marcado de datos, os pongo un ejemplo, por ejemplo, de Afluist y Amorris, que es una de las empresas aquí de Valencia que mejor tiene trabajado el tema de SEO local. No sé si está por aquí, pero si está por aquí, muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues el tema del NAP lo podemos marcar. Aquí os dejo un ejemplo de código. Ahora no me voy a poner a explicaros el código entero. Luego, si eso en la diapos ya lo tenéis. Pero podemos marcar. Destacamos el nombre, destacamos teléfono, dirección. Y luego, si no lo queremos hacer a nivel de código, tenemos un plugin que también, rellenando toda esta información, lo marcamos fácilmente. A nivel de mapa, importante que pongamos en el mapa que demos de alta a nuestro negocio, por lo mismo. Es no solo el resultado que aparece a la derecha, sino cuando buscamos en Maps que muchas veces estamos conduciendo y pones el nombre de la empresa, lo lógico es que nos aparezca el resultado de Maps y que así como que vayamos directos hacia el lugar. Otro de los puntos importantes de SEO local y que a nivel de Rich Snippets ayuda muchísimo es el tema del horario de apertura. ¿Cuántas veces hemos buscado? Pues cuando abre el MediaMarkt. ¿Qué horario está abierto MediaMarkt? Pues si de esta forma lo marcamos, directamente el usuario abre, tiene la información, no tiene que entrar dentro de la web, busca un coin de información a ver a qué hora abre. ¿Cómo podemos marcarlo? Tenemos el código y aparte, mediante algún plugin también podemos marcar estos horarios de apertura. Es importante que se marquen los días que se abre, cuando es un festivo y no se va a abrir, toda esta información porque es que buscamos muchísimas veces si un local está abierto a un festivo. Tenemos tendencia a festivo, vamos a ver si está abierto. Está abierto o no, da igual, pero lo buscamos. Entonces, si ya lo tenemos ahí, rápidamente nos va a aparecer cerrado o abierto. El tema de las reseñas, que es un factor muy importante a nivel de SEO local, sin entrar en la parte de rich snippets y marcación de datos ni nada, es decir que hay que trabajarlas mucho, es muy importante tener las respuestas de las reseñas, no solo que recibamos reseñas y olvidarnos de ellas, pero aparte hay que marcarlas, ¿vale? porque cuando muestras el resultado de tu negocio, si tienes un buen marcado de datos de las reseñas, se van a destacar, van a salir antes y van a salir la previa de esas reseñas. Esto lo podemos hacer mediante código, igual que comentábamos antes. Existe un código, a nivel de microdata te puedes marcar a nivel del código las marcas en web, ¿vale? Si por ejemplo tienes importadas las reseñas de My Business a nivel de web, le puedes marcar, os dejo un ejemplo del código que después si queréis lo podéis ver en detalle, pero marcas en la persona la evaluación que te da, las estrellas y el comentario que te deja. De esta forma lo que haces es destacártelo. Sí, sí. Exacto. Tienes, claro, lo que haces es reforzarlo porque como lo que te está haciendo es... No te la duplican, sí, lo que haces es que tú le das... Normalmente cuando se refleja la reseña en Google My Business en la web de Google My Business lo que hace es mostrarte lo que ya tienes ahí. No es que la piques a mano sino que la traes. De esta forma lo que haces es reforzarlo. Entonces cuando alguien busca opiniones o reseñas sobre el negocio es mucho más fácil que suba... Exacto. me he explicado si esta parte ¿tenéis alguna duda con esto más? Dime, dime. ¿Cómo afectan los idiomas? Afectan los idiomas en cuanto al resultado de búsqueda. O sea, si tú estás buscando a nivel español y en España siempre la relevancia la va a tener una reseña que sea en español. Lo normal es que si tú tienes varios idiomas es porque normalmente tienes varias ubicaciones. No necesariamente por ejemplo una academia de idiomas. Exacto. Una academia de idiomas es diferente. En este caso si tienes una marcación hecha de las reseñas de todas no debería afectarte. O sea, se deberían ver por igual. Te va a influenciar un poco más si por ejemplo quien te ha dejado una reseña es un local guide o no en este caso. Otro de los puntos importantes es el rango de precio. sobre todo para restaurantes es uno de los factores que más suele mirar la gente un poco como qué es lo que va a costar. Es también lo mismo. El resultado os lo pongo aquí que podéis ver que salen los típicos euritos del baremo de precio y lo marcáis igual a nivel de código. Tenéis el código aquí el ejemplo para que yo creo que después tendréis las diapositivas y podréis ver el ejemplo. Y el tema de BritCamps o migas de pan. Esto es una cosa que a mí particularmente me gusta porque se pueden trabajar keywords de geolocalización que van muy bien. Aquí os pongo un ejemplo de Thank You donde está en el directorio de la floristería Morris porque es que es uno de los mejores ejemplos que encontré en Valencia entonces la he utilizado un poquito. Si os fijáis la URL no tiene nada que ver con las BritCamps que está mostrando en el resultado. Si esto lo marcamos nos ayuda también que a nivel de keywords posicione mucho más rápido porque si buscamos floristería en Valencia y tenemos las BritCamps que ya está en Flores Valencia además el title va por ahí y el contenido y lo hemos marcado a nivel de marcación de datos pues esto va a reforzar mucho más que aparezca. Tenéis aquí un ejemplo de cómo se haría la marcación de datos y luego os paso otros read snippets otras marcaciones que se pueden hacer pues a nivel de website para que aparezca la URL si buscáis web de floristería Morris pues para que aparezca a nivel de menú la carta de un restaurante hay algunos casos en los que si pones menú y el restaurante te aparece la carta en el resultado cero de Google entonces no siempre aparece porque no siempre aparece pero es bastante interesante utilizarlo y comprobarlo a nivel de restaurante porque yo creo que le da un valor diferente al negocio y está está muy bien a nivel de vídeo igual y el radio del servicio negocios locales el hecho de saber hasta dónde se entregan los pedidos hasta dónde se distribuye bueno la floristería por ejemplo hasta dónde llega el reparto entonces esto marcarlo también es muy importante bueno hasta aquí no sé si tenéis alguna duda en esta parte antes de que empiece a hablar de herramientas vale os hablo un poquito de herramientas para SEO local más allá del tema de Rich Snippets con el tema de geolocalización y la optimización de imágenes os voy a hablar de estas tres herramientas una es X Convert esto es una herramienta que permite utilizar imágenes digamos que tenemos los típicos bancos de imágenes que todo el mundo tiramos de las mismas imágenes y como que son iguales pues con esta herramienta las podemos cambiar darle pequeños cambios a nivel de filtros mapas y cambiar además lo bueno que tiene esta herramienta es que se puede hacer guardar qué es lo que hemos hecho guardar el modelo del patrón de lo que se ha hecho con las imágenes repetirlo y además hacerlo masivamente porque puedes subir varias imágenes a la vez y te hace todo el mismo proceso en todas las imágenes ¿vale? aquí tenéis una captura un poquito para que veáis cómo es la herramienta es súper sencilla de utilizar es para PC Mac o sea para todo es muy sencilla muy sencilla después tenéis GeoImage que es para geolocalizar las imágenes esta herramienta tiene una versión gratuita que se pueden geolocalizar cinco imágenes antes se podía poner la dirección y te la cogía actualmente hay que como mover un poco en el mapa y manipularlo manualmente porque si no te dice que hay que pagar y si no son 10 euros al mes que es súper poquito y te permite a nivel de dirección geolocalizarlas y para que las podáis subir y eso os va a ayudar mucho más ¿vale? la herramienta es como veis ahí se sube la imagen marcáis la dirección en caso de que tengáis premium y si no arrastráis en el mapa la chinchetita hacia donde queréis os genera la marcación se descarga y la podéis subir al servidor directamente y luego un poco la parte de optimización de imágenes porque como sabéis que siempre hay que andar optimizando y reduciendo peso tenéis el Tiny CNG que aparte de ser una web donde lo podéis trabajar es que tiene el plugin para Wordpress que ayuda a optimizarlas y además mantiene los datos que hayáis creado a nivel de la geolocalización y luego como hemos estado hablando de toda la parte de marcación de datos está el comprobador de esquema que es propio de esquema se puede hacer de dos formas tenemos la opción de mandar la URL que tenemos y comprobar que toda esta marcación sea correcta ¿vale? nos da el resultado del código y a la derecha nos pone los errores y las advertencias de las cosas que se pueden mejorar o que no se han encontrado o se puede también subir o sea copiar el contenido del fragmento de código copiarlo y enviarlo se puede hacer de las dos formas y la otra parte que esta me gusta mucho que es el tema del KML que no sé si lo habéis utilizado o no esto es se genera a nivel de para geolocalizar en el nivel web se genera un archivo KML ¿vale? que esto subiéndolo al servidor lo que hace es potenciar lo que antiguamente hacíamos con el Maps y la altitud y demás que poníamos el Map exacto de Google esto lo que hace es indicarle a Google exactamente donde está nuestro negocio es sencillo de hacer si tienes conocimientos técnicos que aquí muchos de los que están por aquí por la WordCamp es un perfil más técnico y si no hay una herramienta que es esta de aquí que lo crea en dos minutos os he dejado un paso a paso de cómo generarlo es también bastante sencillito y de nombre dirección teléfono aquí habría que tener en cuenta lo mismo que hemos comentado con el NAP que habría que ser siempre lo mismo pues igual si tenemos una dirección he puesto a nivel My Business web y demás aquí que sea exactamente igual entonces nos genera el archivo lo descargamos y lo subimos al servidor además de esto se genera un sitemap geolocalizado que se debería añadir a los sitemaps que actualmente tiene en la web y yo recomiendo ponerlo en la URL en el robot que siempre ayuda un poquito más a encontrarlo y por último así para que podáis tener algunos recursos más de plugins para Wordpress que trabajan en el sitio local tenemos Business Profile este tiene una de las cosas que más me gustan es que nos permite ver en qué directorios estamos dados de alta en qué directorios no y si los datos y la información que tenemos dada de alta en los directorios coincide es decir que si la dirección que tenemos es la misma si el nombre es exactamente igual y esto nos ayuda también a poder modificar errores o cambios de dirección que se nos ha olvidado en un directorio y teníamos la dirección fiscal en un sitio y lo hemos cambiado pues es bastante de ayuda en ese sentido tenemos el Place Location este es el que hemos estado viendo en las capturas de pantalla te permite hacer el marcado a nivel de ese local de casi todas las opciones que existen todas las pantallas que hay anteriormente con plugins es este de aquí y luego está Rank Map que a nivel de artículos hace toda la parte de Rich Snippets pero a nivel de ese local cuando haces el registro te pregunta si eres un negocio local y si es así te pide todos los datos posibles para hacer toda esta marcación también aquí tenéis la configuración que es lo que os comentaba os pregunta qué tipo de negocio es y entonces como os comentaba pasamos a la parte de conclusiones que sería pues tenemos que trabajarse local si tenemos un negocio físico en local donde ofrecemos un servicio físico a los clientes hay que trabajarse local queremos que nos encuentren lo antes posible y que nos encuentren donde están el marcado de datos deberíamos utilizarlo porque nos ayuda a que el usuario tenga la información mucho antes cuanto antes le demos las cosas al usuario mucho mejor cuanto más fácil se lo pongamos mucho mejor ¿cómo podemos hacer esto? pues como hemos visto mediante código mediante plugin ¿tenemos un departamento técnico? ¿tenemos conocimientos técnicos para generar el código a mano? ¿lo generamos a mano? no tenemos plugins que nos lo hacen entonces el NAP que lo he repetido como 30 veces ya creo sobre todo mismo nombre misma dirección mismo teléfono es una tontería porque parece algo muy simple pero se cometen muchos errores sobre todo y en Valencia yo vengo de Barcelona catalán valenciano los conceptos carrer calle son pequeños detalles que cambian mucho y hace que la dirección deje de ser la misma entonces si ponemos carrer es carrer en todas partes y si ponemos calle es calle en todas partes entonces cuanto más trabajemos en la marcación de datos más información le vamos a dar a Google más información le vamos a dar al usuario más vamos a posicionar y más nos van a encontrar resultado mejor para el negocio y hasta aquí gracias no sé si tenéis alguna pregunta algo que no haya quedado claro sí montón genial gracias decía Noeria muchas gracias por la charla preguntas que se me ocurren con el tema de la geolocalización tú hablas de usar la calle con la aplicación también te vale si metes lo que es la dirección sí vale perfecto después con el tema del nombre yo por ejemplo quiero geolocalizar a nivel geolocal una calle en Madrid que se llama Núñez que tiene una ñ que tiene un acento y es calle de Núñez de la hoja vale lo puedes hacer exactamente igual a nivel de código sí que es verdad que todo lo que es ñ acentos y demás es un poquito más complejo pero cada día es como más inteligente a nivel del crawler de Google sobre todo si nos entramos en Google cada vez es más inteligente y cada vez entiende mucho más que es lo que le estamos diciendo lo que es importante es que aparezca en todas partes o sea si pones calle de pues lo que comentaba a nivel del NAP pues cuando hagas la marcación siempre igual o sea no pongas calle Núñez y en otro lado pongas calle de porque entonces sí que ahí vamos a generar un poco más de dudas pero por lo demás con las direcciones que son con pisos es mejor ignorarlas en la parte de la primera línea digamos de dirección o depende depende si la vas a decir siempre si la vas a especificar siempre en completa la especificas siempre completa y no tienes por qué ignorar nada si no la vas a especificar completa entonces utiliza solo la primera parte que sería el número y el nombre de la calle vale segunda pregunta dime con la geolocalización de las fotos sí tanto en tu web como en web my business te recomienda subir cantidad indiscriminada cortarse un poco con la geolocalización de la foto a ver si lo hacemos todo muy exagerado pues salta la liebre hay que alternar está la parte de que a Google también le gusta mucho que el usuario suba fotos de nuestro negocio a la ficha de Google my business entonces lo ideal es combinarlo un poquito las que sube la gente en teoría son las que están geolocalizadas porque las ha hecho ahí vale y las que subimos nosotros pues que a lo mejor las hicimos con una cámara ahí no están marcadas no tiene tanto alternarla un poquito o sea no saltemos si subimos 500 fotos las 500 todas marcadas porque sí que puede ser un poco alarmante pero bueno es que al final si vamos con el móvil el móvil genera marcación de donde estamos geolocaliza al final si hacemos una foto ahí es normal que esté marcada esa foto pero sí hay que alternarlas un poquito el sitemap geolocalizado sitemap geolocalizado es lo que os comentaba la herramienta que os ponía con el tema del KML genera las dos genera el archivo KML y genera el sitemap geolocalizado descargarlo subirlo y enlazarlo desde el robot sí 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 hola qué tal creo que no se escucha o sí sí vale gracias por la charla de todo y el KML 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 lo desconocía totalmente tengo una pregunta sobre eso ¿es suficiente con subirlo en la página o sea generarlo en la página que has dicho y metérselo en Share Console a Google? o sea ¿tengo que después añadir el estructurado de datos la localización? yo te recomiendo que hagas las dos cosas sube el archivo al servidor mándale el sitemap y haz la marcación de datos igual sí o sea cuanto más información le des a Google mucho mejor sí sí por ahí gracias una pregunta ya hola buenos días Noelia mira una preguntita que espero no ponerte en dificultades porque ni yo mismo me la sé por eso lo pregunto desde hace poco en la cese de Google My Business se ha creado un apartado para productos en el caso de que aparte de ser un negocio local de Canción de Comerce el marcaje de esos productos en esquema deberíamos de meter bueno primero lo podemos marcar y deberíamos de meterlo en la URL del producto a la que apuntamos desde la ficha o crees que deberíamos de apuntar o sea de marcar ese esquema es una pregunta como dices es algo nuevo que además está en beta todavía y hace poco que se está utilizando y está funcionando bastante bien el tema de productos yo creo que se puede marcar el producto se debería marcar el producto la URL el producto marcado sí no nos va a perjudicar en nada como mucho va a ayudar a darle más potencia al posicionamiento de este producto claro a ver el producto está indexado entiendo no es un producto que esté no index ni nada sí marcarlo y sí yo lo haría no te puedo hablar de que lo haya probado porque es lo que comentas es algo que es bastante nuevo he hecho marcación de productos he hecho enlazado de producto marcado pero no he podido todavía medir realmente si esto está dando mejor resultado o igual peor tampoco nos va a ir entonces vamos a probarlo y a partir de ahí veremos tenemos tiempo para perdón no sí 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 si hay otra pregunta tenemos tiempo para otra pregunta sí no mucho más pero ya está vale entonces si os interesa conocer más del SEO por favor quedaros que aquí tenemos Oscar es la próxima charla pero si no en la sala 1 hay una charla sobre cómo construir un Airbnb entonces si os interesa hacer eso eso tenéis en la track 1 si no quedaros aquí y vamos a hablar más de SEO que se nos no 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 Gracias por ver el video.